Lo haremos vía Zoom con el padre Héctor Fernando Martínez. Él es vicario de la diócesis Tarahumara, justo allá en Chihuahua. Padre, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días. ¿Me escuchan? Lo escucho perfectamente. Lo escuchamos muy bien. ¿Cómo está? Gracias. Muy buenos días, Adrián. Gusto en saludarlo. No tengo el placer de conocerlo, pero agradecemos mucho siempre su lucha solidaria y su, vamos a llamarlo, ¿verdad? A usted como también una persona religiosa, su apostolado en favor de la vida. Buenos días, Adela. Gracias nuevamente por contactarnos. No, al contrario, al contrario, padre, y hemos estado hablando, seguro usted estaba siguiendo esta conversación aquí con Adrián, pues de todo esto que ha estado ocurriendo, ¿no? El asesinato de los jesuitas, el agente turístico también. Luego, ahora el asesinato de esta médico anestesióloga. ¿Qué está pasando, padre? Bueno, estas son las consecuencias del deterioro que tiene ya bastante tiempo dándose, donde las formas de violencia, por así decirlo, se van cada vez siendo más inhumanas. Tanto en el asesinato de los padres jesuitas como de la doctora, no hay un móvil. Hay una sociedad enferma, hay personas ya enfermas por sus adicciones, metidas o no en estas vertientes de delincuencia organizada, pero que por las adicciones y la mentalidad que traen, en este caso de este sujeto que mató a la doctora, pues ya no pueden controlarse ni a sí mismos, ¿no? Se ha perdido el sentido de la vida, se ha perdido el respeto. Pero este sujeto no iba directamente contra la doctora, iba a tratar de sustraer a la empleada, a la señora que hacía acompañar a la doctora, iba por ella y finalmente se la lleva. Esto ya lo dijo. Y la doctora trató de defenderla y la mata. ¿Esto ya lo dijo en la fiscalía? ¿Ya es concluyente esto? Bueno, nosotros lo sabemos porque yo estoy a media hora de San Juanito, yo conozco personal médico cercano a la doctora y el testimonio de esa persona que además vivía muy cerca del lugar donde vivía la doctora, creo que es contundente. O sea, es como algo que digamos se sabe de manera popular, pero no por ello es menos cierto. Creo que eso fue la situación que se dio. No me atrevería a decirlo si no estuviera con la certeza de que así es. Ahora, hablábamos ahora con Adrián también de que hay una escalada de violencia cuantitativamente, pero también cualitativamente. Y es esto un poco lo que usted decía, padre. Y que ahora, bueno, la fiscalía de Chihuahua tiene bajo investigación al alcalde de Urique, que también lo comentabas, Adrián. Padre. Padre. Sí. Bueno, nosotros hemos tratado de ser muy respetuosos de poder vincular a las autoridades municipales con el crimen organizado. Porque no es necesario hacerlo, o sea, lo sabemos. Pero decir abiertamente nombres, eso nos lleva, nos pone a todos en un estado de vulnerabilidad. A nosotros como sacerdotes y a la gente que más va a llegar a nosotros, ¿no? Pero las condiciones de muchas, no digo de todas, pero sí de la mayoría de las presidencias municipales de la Sierra Taromara, como otras del país, es que están todas cooptadas por el crimen organizado o impuestas por, sea de un grupo o sea por otro. De ahí se explica la impunidad, se explican tantas cosas como, por ejemplo, el hecho de que cuando van precisamente a matar a estos, a buscar el Chueco a estos dos jóvenes bisbolistas, van a hacerlo en patrullas de la policía municipal. Es decir, ahí hay una situación muy compleja, ¿no? De complicidad, quizá también de, pues de secuestro como tal de la institución, del Estado de Derecho, del uso de medios públicos, incluso para delinquir. Pues es que estamos hablando, bueno, hablábamos hace, ¿qué fue? Un par de semanas del asesinato de los dos padres jesuitas. Luego, el lunes, el asesinato de la doctora. Ayer, una masacre de seis personas. Pues, ¿qué está pasando, no? Pero fíjate, yo me quedo con una frase que hoy dio el padre. Entonces, es que sabemos, pero... ¿Qué hacemos? Pero, ¿cómo denunciar? Y entonces, imagínate el grado de, se puede decir, de autoridad que reclama un alcalde donde la ciudadanía ni siquiera pueda hablar o cuestionar sus procederes. No hay miedo porque sí están sembrando el terror, ¿no? Por todos estos actos, padre. Pero ese sentir del padre de, oye, no hay que hablar, lo respeto. Es lo mismo que hacemos nosotros. Porque, oye, pues, te pones a las patadas, se te pones a las patadas con alguien que no nomás es delincuente, sino hasta trae placa para dirigir. Lo que dice el padre, a mí me toca porque lo he vivido, lo he sufrido. Padre. Sí, precisamente, el próximo viernes, la diócesis de la Tarahumara, 17 personas de la diócesis, sacerdotes, religiosas y laicos, tendremos con la gobernadora Amaro Campos el primer encuentro para crear una mesa de seguridad, de justicia y reconciliación. Iniciamos un diálogo social, precisamente, para tratar de que tanto el Estado, la Iglesia y la provincia de los jesuitas y otras ONGs se sumen a este deseo que tenemos de la reconstitución del tejido social, porque los crímenes ahora, la verdad, no encuentro las palabras, se están haciendo por deporte, por el simple placer de matar. O sea, ya no hay móviles. Entendíamos que había una disputa por el territorio, que la población civil estamos en medio. Sabíamos de la hazaña, por ejemplo, hacia esta comunidad del señor LeBarón, injustificable a todas luces, tremendamente inhumana, sí, pero estos grupos, finalmente, lo que terminan es enfermando a la sociedad en pleno. No sé si este individuo tenía alguna relación o no con el grupo que ocupa San Juanito, que parece que son quienes lo entregan, pero sí ayer una rara murí, que es muy competente, estaba sacando unas copias y me mandó un video donde hay varios niños rara murí en un ciber, en CRI, todos jugando estos juegos de guerritas. Son siete u ocho, algunos se veían que estaban incluso intoxicados, pero son niños entre ocho y doce años, sí, y nadie hace nada. Es decir, si yo hubiera estado ahí, los hubiera ido a reclamarle al que tiene este ciber, que cómo es posible que esté permitiendo que niños sin vigilancia estén ahí realizando estos juegos. Entonces, eso nos habla del deterioro social que finalmente viene derivado de la impunidad, pero también de la presencia de estos grupos. Estos grupos van enfermando a la sociedad. No solamente la lastiman, la hacen vulnerable, la han herido profundamente. Hoy habría que cantar, no México lindo y querido, sino México lindo y qué herido por todos estos grupos y por la ausencia del Estado. Pero eso nos habla de esto, de hasta dónde nos estamos enfermando todos, ¿sí? Porque finalmente quizá nosotros podamos tener una mística de presencia, pero a mí me han dolido los reclamos que han hecho algunos sectores en San Juanito decir, ¿por qué hacia los sacerdotes se hizo tanto escándalo y no hacia la doctora? Y yo les he dicho, a ver, entiendan las circunstancias. La doctora es un funcionario público, viene de fuera, no está enraenzada en la comunidad, apenas tenía dos años, su vida es igualmente valiosa. Y los padres eran auténticos padres de la comunidad. Habían pasado por varias parroquias, eran conocidos en toda la región, forman parte de una familia más amplia, que es la iglesia, muy queridos también por su presencia en otros contextos a nivel nacional. Entonces, de ninguna manera es que no nos sintamos igualmente indignados por lo que le pasó a la doctora Maciel, que la conocí yo solamente de vista, San Juanito queda muy cerca de la comunidad donde estoy. Pero también la gente, a veces en sus reclamos, está tan dolida que entonces también avasalla, no hay contención, no hay una contención social. La vida de la doctora es igualmente valiosa que cualquier otra persona, incluido los sacerdotes. Sí, pero el hecho de esta exposición mediática que tuvieron los padres era precisamente porque eran ampliamente conocidos en una región muy grande que es la Tarahumara, más grande que muchos estados de la República, por muchísima gente con una trayectoria de 50 años. Y además, me decía una persona, ante la agresión que sufrimos en la iglesia, hemos dicho aquí nos quedamos, vamos a permanecer aquí y vamos a continuar acompañando a la gente y le damos gracias a Dios de poder compartir la suerte de la gente, que es también esta muerte. Pues lo han dicho, no nos vamos a ir, ¿no? Y todavía, a ver, se les cuestiona por qué no quieren ir. Pero los doctores se van, porque están en otras circunstancias, ¿no? Pues claro, como el tuit que tú pusiste ayer, Adrián, o sea, ¿por qué no quieren ir? Pues porque no se les puede brindar lo mínimo que es su seguridad. Pero no nomás doctores, hombre, también maestros, también ingenieros. Así es. Nadie le entra. Oiga, me gustaría mucho que me invitaron, yo quisiera mucho estar en esa mesa. Siento mucho, yo sí creo mucho con la gobernadora. A ver si no sería muy positivo de mi parte solicitar, acompañar para aprender y sumarme, hombre, a algo así. Yo creo que podría yo aportar mucho a esa reunión de seguridad, porque la estoy necesitando. Bueno, se va a celebrar en Cuauhtémoc a las 10 de la mañana, en la Norteñita. Obviamente, nosotros no estamos convocando, formamos parte de la diócesis. Tenemos al director del Centro de Investigación y Acción Social de la provincia de la Compañía de Jesús, el padre Jorge Apilano, que tiene una experiencia muy grande de zonas en que se ha podido regenerar el tejido social, incluso de depuración de los cuerpos de policía, algo en lo que ha entrado la Compañía de Jesús, con asesoría humanística, táctica, con la recuperación de la confianza de parte de la sociedad. Sí, porque nos estamos enfrentando con cuestionamientos de parte de la gente. Por ejemplo, la gente nos dice, está bien, no queremos ya aquella presencia de sicarios en las calles, pero mandar a la policía no es que nos haga sentir más seguros. Y nosotros les tenemos que decir, es que tenemos que estar seguros. Lo que tenemos que recuperar es el Estado de derecho. Por lo tanto, ahí no hay de que entonces caer el vacío, no queremos ni a una ni a otra. No, el Estado tiene que haberse urgido de que precisamente al volver a hacer presencia en la Sierra Tarahumara, a través de las comandanzas de policía que se piensan establecer nuevamente, pues lo haga con toda una estrategia que permita la recuperación del espacio para la sociedad civil. Entonces, tenemos que recuperar lo enfermo de mucha gente que decía, nos sentimos más protegidos por un grupo o por otro. Unos son menos malos y los otros son los malos. Y entonces tenemos que optar por uno de ellos. Y ante los conflictos domésticos o de vicinales o de tránsito o problemas incluso más fuertes, la gente recorría a estos grupos para que ellos fueran los que impartieran justicia. Eso es el absurdo total, es el realismo mágico. El absurdo total, sí, por supuesto. Entonces, ¿qué día va a ser, padre? La reunión en la norteñita. Es el próximo viernes en Ciudad Coctemo a las 10 de la mañana. Quizá usted pudiera comunicarse directamente con... Yo nomás con una presencia, nomás. Yo no le agradezco mucho. Voy a estar muy pendiente. Con esa información me quedo. Ahora, esto que dice, padre, ¿no se han sentido más seguros con la presencia de la Fuerza Federal? Por supuesto que sí. Mira, la gente dice qué bueno que están los agentes federales y por supuesto qué bueno que está el ejército.